Cualquier persona que asume con responsabilidad un cargo de representación pública tiene que entender y tiene que saber de él mismo que para estar en el servicio público uno tiene que entender que es para servir a las personas, para hacerse cargo de resolver sus problemas, y no para servirse de ellos, o no para servirse de los recursos públicos. Y eso es el problema. Lo de José Alcalado, lo de la señorita Policía, lo de Andrade, y otros casos más que hemos ido conociendo, a mí me parece que son todos impresentables. O sea, cualquier mal uso de los recursos públicos tiene que ser condenado categóricamente.